Partido duro, clásico, peleado, emocionante, sabíamos que iba a ser así. Conocido con todo lo que dice el profe, cómo fue el partido, empezamos no tan bien, ellos tuvieron 5 minutos que nos apretaron, que nos llegaron de una bola parada, después en el segundo tiempo tuvimos unos 5 o 6 minutos malos, o no de los mejores, y ahí fue donde nos hacen el gol. Pero bueno, luego el equipo siempre estuvo bien parado, siempre estuvo mejor, con más predisposición para jugar, así que bueno, siento que somos justos ganadores por cómo se dio el partido, y el Camerín tranquilo, de hecho el anganche fue bonito, emocionante, pero tranquilo, falta bastante en la tercera fecha, es muy lindo ganar los dos clásicos en el año del centenario, pero sabemos que lo que más queremos es el título nacional, es nuestra ambición, es lo que realmente queremos, es el sentir del grupo y lo trabajamos con mucha humildad y con mucha tranquilidad. Jairo viene por un buen momento en este campeonato, ha estado jugando bastante bien, espero que sea así, porque seguramente se le van a abrir muchas puertas para otros lados, y bueno, Gaby entró muy bien, entró con mucha dinámica, con mucha personalidad, es un jugador que ha estado en equipo como este colgó, lo que es importante, así que sabemos de su jerarquía, y bueno, gracias a Dios hoy nos aportó mucho, y fue pues importante para que podamos voltear el partido. Como le dije el otro día, para mí es una bendición ser el capitán de la U, más sea que sea en el centenario, creo que más todavía, es algo muy lindo, emotivo para mí y para mi familia, así que lo tomo de esa forma, ahora, más sea de que por ahí gane el duelo o no con barcos, creo que lo más importante es que el equipo ganó, eso es a mí lo que me deja estar más tranquilo, que el equipo jovín, que el equipo fue justo ganador, y para mí eso es lo más importante, porque el partido son de duelos, entonces por ahí a mí me tocó ganar ese duelo,